En el día de hoy vamos a ser auténticos ladrones, tenemos que robar la mayor cantidad de casas en el menor tiempo posible Lo lograré Muy bien, ya estoy acá en la primera casa Vamos a ver, tenemos que acercarnos y ir viendo cada cajita y todo eso Tenemos que tener cuidado porque hay un sistema de alarma Hay un sistema de alarma que nos va a estar indicándoles si hay personas o hay perros o hay cámara o lo que sea Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado de no hacer demasiado ruido Bien, vamos para arriba No sé si se llega a escuchar pero hay como un reloj que va sonando cada vez que va pasando el tiempo y todo eso Y eso me indica que si llega en algún momento que tenemos que correr porque si no va a llegar el dueño de la propiedad Bien, 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 bien Por ahora todo bien, llevamos recortado 110 y tengo una llave Bien, no sé para qué me va a servir eso No sé si es para poder abrir estas puertas que estamos abriendo ahora en estos momentos O hay más cosas Ah, mira, me puedo esconder, esto sí no sabía Bien, un reloj, opa Esto es Ah, capaz que la lleves para esta caja, bien Un celular, buenísimo, espectacular 295 y creo que hicimos todo lo que sería la casa, ¿no? Porque tengo entendido Me parece que sí, 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 sí Bueno, y nos vamos de acá Con lo recaudado Una de las cosas que tenemos acá en lo que sería este juego Es que podemos comprar artículos para que nos puedan servir para poder robar mucho más rápido lo que sea la casa Por ejemplo, tenemos estas pinzas que nos permiten poder cortar los cables de las alarmas Esto para poder ver de noche Esto para poder distraer Después también tenemos las ganzúas Esto no sé qué es bien Después una caja de cartón para ocultar algunas cositas Esto que es un juguete para perros, sí Porque en algunos episodios vamos a tener algunos perros que nos van a estar protegiendo lo que sea la casa Así que con eso se lo tiramos y lo protegemos Y esto para hacer al menos ruido posible Muy bien Ahora estoy en otra casa Parece que es la misma pero es diferente Tengo entendido Es una casa que es mediana Y lo primero que estaba viendo es por dónde tenemos que escapar Ah, esos son como clavos me parece No sé qué pero me lastima bastante Hacemos ruido pero no viene nadie Así que eso por lo menos por ahora 10 de 10 Calculo que eso va a tener más efecto cuando venga una persona A ver cómo está la propiedad Cuando ya nos queda muy poco tiempo Arriba en la parte superior nos va a estar diciendo 10, 9, 8, 7 Hay un conteo Que nos va a estar indicando cuánto tiempo nos queda Antes que vengan los que son los propietarios Tenemos bastante plata Vamos a ver si podemos comprar algo Vamos a comprar el cortacable Que me parece que va a estar bueno Esto me lo voy a comprar Y me voy a comprar esto Una cosita que también quería mostrar Es que cada vez que vamos a estar Lo que quería mostrar es que cada vez que nosotros completamos un nivel La dificultad va a aumentar de esa misma casa Así que nada Les voy a volver a mostrar a ver si es que podemos Ahora con los artículos que habíamos comprado y todo eso Puedes activarlo Vamos a ver si podemos cortar esto Esto No sé cómo funciona Ahí está Con enter Bien, bien, bien Vamos, que viene el propietario Hay que hacer esto rapidísimo Ojo Vamos Por lo todo la caja fuerte La más grande Este es mi objetivo principal Que es donde más ganancias vamos a tener Vamos Que se viene Se viene el propietario Vámonos Vámonos Espectacular 330 Uh, justo Un banco ahora Así que hay que tener mucho, mucho cuidado Que Uy De que no nos vean A ver Por ahora nada Muy poquita plata Bien, bien, bien Tenemos que ver si podemos desactivar las luces Así Uy Nos metimos por acá Ah Hicimos mucho ruido Hicimos mucho ruido Ojo Nos escondemos detrás de un árbol Nadie nos ve Nadie nos ve Ojo Casi más, eh Casi más no se encuentran, eh Es que el problema es que ellos identifican cuando las puertas se abren Y todo eso Así que hay que estar atento a esas cositas también Bien Me voy Rápidamente Rápido Tuki Bien Ojo acá No tiramos esto Cortamos la Ay, no tengo para cortar la luz A esperar que pase Bien Robamos acá Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Y Esto también Bien, bien Bien, bien Bien Ojo, ojo Bien, bien, bien No me veo No me veo Ojo Atento people Porque ahora Inglés Otro Otro Soldadito más Así que ahora Ya son tres Se me complica el rancho Lo que estoy pensando es tratar de Tratar de no morir Y morir Bueno Vamos a prepararnos Lo mejorcito que podamos Para poder Para poder hacer el máximo nivel De por lo menos la primera casa Para ver qué onda A ver si lo podemos lograr Hay que tener cuidado Porque hay perro Hay de todo Así que hay que ir jugando Con todo eso Ah Ahí está, listo Bien Bien Acá Cortamos la luz No sé Si dura Un tiempito esto Uy ¿Y cómo hago para que no me vea eso? Bueno, yo avanzo Qué sé yo No importa, no importa Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Vamos Acá Ah, me atrapó Me atrapó Podré mover Ahí está Uff Pensé que no me podía escapar Bien, bien, bien No vamos, no vamos gente Vamos que lo hacemos la casa Lo hacemos la casa Lo hacemos Chau, muchucho Lo vemos Hicimos la casa más grande Bien Uff Bueno gente Espero que les haya gustado La verdad está muy bueno Este juego Tiene varios niveles Y tenemos muchísimas variedades Por el tema de la dificultad Sí Ya tanto con los temas de los perros Después las alarmas Cortar las minas Y todo eso O sea, los sensores Para que no nos puedan detectar Y todo eso La verdad Prenda muy bien Lo que sea este juego Si quieren que traiga más juegos de esto Déjenmelo saber abajo en los comentarios Recuerden que pueden suscribirse Darle like Y compartir Y nos vemos en un próximo gameplay Hasta luego